La distancia entre esto y esto son 14 días. Entre esto y esto, 14 días. 14 días o menos usando el sistema Pantene Pro-B. Su fórmula con provitaminas penetra de la raíz a la punta para que tu cabello luzca más brillante, más saludable en 14 días. Increíble, ¿verdad? Pantene Pro-B, para un cabello tan saludable que brilla. Prueba, son sólo 14 días. ¡Profesor, profesor! ¡Mi papá lo necesita! ¿Y a usted qué le pasa? Tengo indigestión. ¡Otro comelón! Se me acabaron mis tabletas. Lo que usted necesita es Pepto-Bismol. Pepto es el de la capa protectora y además de aliviar la indigestión, la náusea y la acidez, también alivia la diarrea. ¡Qué fresca sensación! Gracias, profesor. Pepto me alivió. Para la mayoría de los malestares estomacales comunes... El remedio es el mismo, Pepto-Bismol.